¡Vamos! ¡Uno, dos, tres! ¡Una, dos y tres! ¡Qué rico, hijo! ¡Vamos, capitán! ¡Vamos, capitán! ¡Uno, dos, tres! ¡Gol! ¡Vamos, capitán! ¡Vamos! ¡Vamos, capitán! ¡Lvis Since, capitán... ¡Vamos, capitán... 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1. ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Malo! 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 ¡Mundo! ¡Mindo! Lío cabildo, eh? Vale. ¡Suscríbete al canal! 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 A la primera está lista. 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 ¡Lamete, tío! ¡Lamete! ¡Lamete, mamete! ¡Lamete, cero, no tienes! ¡Lamete, cero, no tienes! ¡Tiene medio de reglamento! ¡Vamos, tío! ¡Vamos! ¡Lamete, tío! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, vamos! ¿Le quedan, ya? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Lamete! ¡Lamete, comenta! ¡Lamana, comenta! ertorobes ¡Vamos! ¡Buen partido! ¡Yo no he hecho el testigo! ¡Let's go! ¡No! ¡No no! ¡No no! ¡No no! ¡Ya está! ¡Oye, oh! ¡Que está jamás! ¡Que está jamás! ¡Que está jamás! ¡Ya va! ¡No! ¡No era, eh! ¡Señones, dejadme decir eso! ¡No! ¡Ya! ¡Nos! ¡Esto va con dos! ¡Y ahora! ¡Uy! ¡Un, dos, tres! ¡¡Rabies! Bueno, bueno, bueno Vamos a proceder A la entrega de premios de esta 35ª edición Del Campeonato Internacional de Baloncesto Ciudad Isla Cristina Memorial Manuel López Soler Un aplauso por favor Un aplauso para el tercer clasificado Negro Team En esta 35ª edición El equipo Qué rico hijo Un aplauso para ellos Equipo Qué rico hijo Segundo clasificado Últimos años campeonísimos del campeonato Del torneo Bueno, aprovechamos para agradecer A Deportes de Ador Su participación En este torneo De acuerdo al Deportivo Para segundo y primer clasificado Muchas gracias Y a Francis Pérez Su representante Que siempre está dispuesto A colaborar con nosotros Bueno, y pasamos Al equipo Primer clasificado Equipo Bueno, qué hacemos Entregamos el quinteto Sí Vamos a entregar el quinteto mejor, ¿no? Vale Bueno Muchos son los jugadores Que podrían formar parte De este quinteto Pero la organización del campeonato Ha estimado oportuno Nombrar a los siguientes jugadores Diego Santana De Unicaja de Cartón Diego Santana anda por ahí Segundo componente del quinteto Ideal Cayetano Abreu De Equipo Negro Team Tercer componente Paco Polo De Equipo Qué rico hijo El cuarto es para Sebastián Seba Un aplauso para él Y quinto componente Y MVP del torneo David Blanco de Macari ¡MVP! 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 ¡ Un momentito, un segundito.